En el año 86, mi viejo tenía un almacén en pleno corazón de Saavedra. A inicio de los 90, empezaron a llegar los chinos. Y aunque mi viejo luchó gramo a gramo, feta a feta, no pudo competir. Y tuvo que cerrar. Hoy, 20 años después, comienza mi venganza. Sopa de hongos, vamos. Nudo del picante, vamos. Tú eres el hombre que abrió la tienda. Dulce de leche, da. Yerba, da. Y Fernet. Vamos como queremos. Recibimos a Federico Marcello, director, guionista, actor y, bueno, estrella máxima del film. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Gracias. Federico, yo al principio estaba viendo y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Área 18. Ah, mirá. En Pais Sports. Sí. Hace 10 años. Sí, sí. Junto, gracias a Lara de Ramírez, que me llevó directamente. Exactamente. Y hoy, bueno, una alegría verte. Lo mismo. Felicitaciones. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge esta idea primero de película? Bueno, esto nace con Pablito, que es el otro muchacho, y con Julián Arenson, que es otro amigo. Originalmente hicimos dos documentales. Uno en Sudáfrica y otro en Israel-Palestina, y teníamos la intención de hacer un tercer documental sobre los chinos que viven en nuestro país. Sí. Cuando empezamos a desarrollar el guión del documental, surge esta idea de un argentino que va a China a vengarse, y automáticamente se come todo el documental y termina siendo una película de ficción. La idea es genial. Esta cosa de, como esta, entre comillas, ¿no? Invasión comercial, si se quiere, ¿no? De los chinos y un argentino, que además también tiene que ver con, bueno, hay una historia de reivindicación, ¿no? En la película. Yo no quiero, digamos, tampoco spoilear mucho la trama. Y también al mismo tiempo, la cosa de enfrentarse a algo que es totalmente imposible de identificarse, ¿no? De una cultura totalmente ajena, ¿no? Esta cosa de la extranjerización que tiene la película. Total, sí, sí. Que fue justamente parte de la riqueza de haberla hecho allá, fue que el guión pueda absorber lo mayor, la mayor cantidad posible de realidad como para meterlo. O sea, nosotros nos fuimos con un guión escrito, 100% cerrado, y una vez que estuvimos en China lo hundimos así en la realidad y salió esto que es otra cosa de lo que nos habíamos imaginado. Una pregunta en la ignorancia total. Los chinos que viven allí en China, ¿saben que sus compatriotas trabajan en el rubro de los supermercados y demás? Bueno, nosotros fuimos a Fuxián, que es la provincia donde viene el 85% de los chinos que viven acá. Y hablamos con 400 chinos, con un montón de chinos, sobre el fenómeno de chinos que van a la Argentina y montan supermercados. Y una sola persona conocía a una prima de una amiga que había venido a Argentina a hacer un supermercado. Por el resto, muchos ni sabían dónde estaba Argentina, porque es una provincia de 75 millones de habitantes. Claro, es un país aparte. Es otra cosa, claro. No tienen presente este fenómeno. Y hay una cosa que tiene que ver también con el cine argentino, con algo que tiene que ver un poco con el Bafisi, esto de que los argentinos creamos o crean, los cineastas sobre todo, con, más allá del talento y los recursos, con muchas ganas de construir algo. Digo, en un país donde seguramente la industria pasa por una cosa mucho más grande, ¿qué te pasaba en cuanto a cruzarte a la gente y estar haciendo la película? ¿Y qué te decían? ¿Y qué devolución? ¿De qué estás haciendo? ¿En China? Claro, allá. No, era como un poco pasamos desapercibidos también por la marea de gente que hay. Nosotros éramos un grupo reducido, con una cámara muy pequeña, con casi nada de luces. Alquilamos todos, fresneles, nada, muy poquito. Y pasamos desapercibidos cada tanto, paraba alguien. Pero lo que pasó fue que la película inventó a muchos chinos que se acercaron y nos daban una mano desinteresada, que se metieron, terminan participando casi 500 chinos en la película. Claro, porque son no actores casi todos los de la película. ¿Y aprendieron algo? ¿Aprendieron algo de chino o no? Muy poquito, muy poquito. Yo empecé a estudiar chino antes de ir para allá, pero la verdad que ya cuando a la primera clase te dicen la, 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 son siete palabras distintas. Dicen, ah, bueno, tengo para años. A mí lo que me asombró, lo primero que me sale preguntarte es, tuviste que pedir algún permiso, mirá, hola, vengo de Argentina, voy a estar con una cámara, no soy terrorista, o sea, vengo a hacer esto, es artístico. La policía vino en algún momento, hola, che, ¿qué pasa acá? Bueno, el permiso sí, empecé a tramitarlo y que en un momento sacamos los pasajes para ir y el permiso quedó a mitad de camino y teníamos que tomar una decisión de, o anulamos los pasajes o vamos y continuamos con el permiso después y decidimos ir, filmarla y continuar tramitando el permiso que hoy todavía continuamos haciéndolo. Y la gente, o sea, cuando te entraba gente al supermercado, eran actores, eran gente que se prestó a colaborar, el público se sentía que me están filmando. Bueno, es que el supermercado continuaba funcionando mientras nosotros filmábamos, entonces cuando entraba alguien, o sea, un cliente orgánico real, entraba a comprar, nosotros teníamos que parar el rodaje, compraban, seguían y ahí seguíamos nosotros. O sea, a veces se mezclaba un poco y aprovechábamos a quien entraba pidiéndole permiso, se metía en la escena también. Y qué aprendiste respecto a algo que quizás nosotros no vemos cuando vamos a comprar a un chino acá, en cuanto al padecimiento, digo, al padecimiento de estar en un lugar totalmente distinto, de no entender, de no poder manejar el idioma y también de las reglas comerciales, de competencia, de góndola, una serie de cosas. ¿Qué te pasó por ahí haciendo la película? Yo creo que por la experiencia que vi, sobre todo de los argentinos que se quedaron a vivir en China después de la película, que dos amigos se quedaron a vivir allá después, no es muy distinto tampoco a cómo uno se tiene que integrar en otras culturas, más allá de la China, incluso si vas a Italia o cualquier otra parte, también necesita como una inserción. Lo que pasa es que el choque al principio es muy radical, pero paulatinamente te vas como insertando por lo que vas y me van contando los amigos que ya van cinco años que están viviendo allá, ¿no? Qué bárbaro. ¿Dónde estuviste? ¿Es cosmopolita o eran ustedes los únicos occidentales? Bueno, es la provincia en sí, no es tan cosmopolita, pero la ciudad donde estábamos, que se llama Siamen, sí, tenía mucha pluralidad de gente. Claro, entonces ya, digamos, a corta distancia, supongo. Muchísimo. ¿Alguno hablar inglés? Exactamente. Ya empezaba, como hay también universidades donde fuimos, que nosotros al principio paramos en una ONG que nos brindó una universidad y ahí directamente había chinos de toda parte de China que algunos hablaban incluso diferentes dialectos entre ellos, pero un par hablaban inglés y eso nos facilitó también a nosotros. ¿Y te comunicaste con gente de la comunidad china en Argentina para que vean la película? Sí, sí, sí. Nosotros hicimos un, bueno, hicimos un ciclo que se llamó Noche de China, que lo hicimos en un club de barrio en Saavedra, donde había una chica que conocimos en China, que vino a la Argentina a estudiar tango, le invitamos a que sea la conductora del evento y ella presentaba la película en mandarín y entrevistaba durante 20, 30 minutos a algún chino destacado de la comunidad china en Argentina. Y vino Nachito Wang, el actor de un cuento chino. Ah, claro, sí. Carlitos Lin, el locutor que trabajó con Badía, viene trabajando hace muchos años. Vino Gustavo NG, que es el director de una revista que se llama Tangay, que es la primera revista de cultura chino-argentina. Y vino Teresa Remanzo, que es la influencer china. Ah, sí, la famosa, la de que te dice dos pesos. Eso. ¿No la viste? Bueno, cuando empezaron a venir ellos a este ciclo, ellos eran parte, eran los entrevistados, empezaron a ir chinos a ver la película y por suerte a todos les gustaba. Claro, porque también pueden molestarse, digo, porque hay una especie de, no en el caso de la película, pero hay una especie de tendencia de mucha gente hacia la discriminación, digo. Y también la no integración, tal vez, muchas veces de la cultura china, como sí sucede con gente de otros países. Sí, y el disparador como que también un poco confunde, en el sentido que hay gente que interpreta como, sí, es verdad, hay que ir a vengarse, y después cuando ve la película dice, ah, es verdad, tiene otro mensaje. Sí, claro. Pero eso nos sorprendió, hicimos una gira el año pasado, como no teníamos distribuidora, dijimos, bueno, la tenemos que presentar de alguna manera. Y ploteamos el auto y nos fuimos a recorrer dos meses toda Argentina con Pablito, que es ese, que está ahí. Nos fuimos a recorrer dos meses, recorrimos 10 provincias e hacíamos todas las noches una función en un pueblo distinto. Nos llevamos una pantalla, proyector, parlante, y ahí la vieron 4.500 espectadores. Qué bárbaro. Y algo que llamó mucho la atención, o por lo menos me llamó la atención a mí, fue que había gente que venía y me decía, yo te juro que no iba a comprar a chinos, pero ahora que veo la película voy a romper con ese prejuicio. Bueno, muy posible. Sí, sí, sí. Qué bueno. Después más, a ver, a mí me llama, no, quiero quitar la expresión, me llama la atención, pero qué groso el, por favor, el emprendimiento de un viaje a 10 provincias, me llama, es mucho más groso que haber sido a China. A grabarla, a filmar la película. Es que una vez que tenés la película, después de haberte ido a China, decís, esto lo tiene que ver todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacés? Cuando no consigues una distribuidora que te mueva, decís, bueno, tengo que mover yo, no tengo otra. Sí, porque ahí tenemos también una realidad de la cual se habla poco, que es el problema de la distribución del cine argentino. Digo, así como están los espacios incas que no alcanzan, así como está la plataforma cinear que ayuda. Digo, hay toda una dificultad de que las películas se vean. Digo, incluso películas muy valiosas. Sí. Esta película lo que tiene es que es 100% independiente. No pasó por el INCA, nada, pero no por una cuestión de ir por la independencia en sí, sino porque fue nuestra primera experiencia como ficción. Y cuando vimos todo lo que había que hacer para presentar al INCA, dijimos, bueno, vamos a soltar. Era más fácil el trámite en China. Vámonos para China, claro. Y corriéndose por ahí el lado romántico y ya pensando en fines comerciales, digo, China son más de 1.300 millones de habitantes. ¿Está la idea de volver a hacer algo más allá? Mira, idealmente sería que se pueda terminar de gestionar el trámite del permiso iniciado. Para poder ir. Como para poder ir y presentarla, por lo menos en Fujian. Claro, y en algún festival tratar de entrar, me imagino que ahí... Sí, estuvimos en varios festivales de Asia y la película ganó un premio por la paz y la tolerancia en Indonesia. Ah, ¿verdad? Pero en China no estuvo en ningún festival, pero sí en distintos de Asia. Van por eso, ¿no? Vamos por eso, sí, ojalá. Qué bueno. Gremialmente estuviste, porque fueron con cámaras, digo, lo estoy pensando cuando me hablás de haber presentado todos los papeles en el INCA, que era más complicado que... A veces uno... ¿Con qué se puede hacer cine hoy? Se puede hacer cine, o sea, yo sé de una película, Tangerine, que se llama... Sí, Tangerine. Una que se grabó con el iPhone. Sí, claro, que se grabó con teléfonos celulares. Sí, sí, sí. Digo, ¿con qué podés trabajar hoy? Se puede, por lo que entiendo, se puede trabajar con cualquier soporte. Como pro, con... Lo ideal, por supuesto, es que se genere como la cultura de fomento, donde todo esto esté dentro de un círculo de que entre plata para que se generen piezas para que se consuman y eso vuelva a retribuir y se genere cada vez más. Pero se puede hacer con cualquier cosa. Con este celu, sí, hacemos una serie. Pero no tenemos problemas, por ejemplo, que yo no sea camarógrafo. No, eso no implica un tema gremial, legal... Bueno, depende. Si vos ahí empezás a... vas por línea correcta de cobrar la plata del Inca, ahí sí, tenés que presentar todo por los distintos sindicatos. Hay una serie de, además de requisitos que vos tenés que cumplir, pero vos podés hacer cine, como en el caso de ellos, totalmente independiente, filmando con lo que quieras... La subís a YouTube y listo. Y listo. Y listo. Pero si vos recibiste un subsidio, sí, tenés que respetar los distintos sindicatos. Porque ahí, vamos a explicarle también al público, el cine argentino tiene un sistema que el fomento, la plata que sostiene el cine argentino no sale de los impuestos. Sale de cada entrada que se vende para todas las películas que se exhiben. Entonces, Rápido y Furioso, cada entrada de Rápido y Furioso también va para el cine argentino. Hay un porcentaje de la entrada. Entonces, va por ahí el fomento. Entonces, es un sistema muy interesante. Exacto. Y los otros dos documentales, ¿se puede aprovechar para mostrarlo? ¿Mostraron solamente esta película o hicieron...? No, no, no. Esta película. Sí, sí. Pusimos todo en esta película. La camioneta estaba ploteada todo con la película, así que íbamos con propaladora, todo, anunciando. Estuvo espectacular. Es espectacular. Porque encima la proyectábamos, armábamos la pantalla en una plaza, en un bosque, en una... Nos prestaban un templo, en la sociedad italiana de Médanos, en 50 lugares distintos. Y la verdad que en todas las funciones había un montón de gente. Se llenaba siempre. Y bueno, y ahora... ¿Y se puede vivir con una película independiente? ¿Se puede vivir de una película independiente? No. Sí, viniendo a entrevistas, tomando algo, llevándote galletitas. No, no, no. Realmente no. O por lo menos no en este caso. Seguramente, si la película puede llegar a... ¿La puedo llegar a comercializar en alguna plataforma digital para poder empezar a recuperar algo de la plata? Sí, ahí sí se puede empezar a hacer como una ecuación. Pero por el momento no es algo que te reditúe económicamente. Pero seguramente se puede encontrar la forma, ¿no? La están dando, digo, ya que estamos hablando de la película, la están dando en el Centro Cultural de la Cooperación y en el Malva, que son dos lugares de los que reciben siempre una programación que cuenta lo distinto. Digo, un poco lo que hablábamos del Bafisi, digo, hablar de otros discursos, otras realidades. Así que ahí la pueden ver. Sí, este jueves ya están las entradas agotadas para el Centro Cultural de la Cooperación. Qué bueno. Quedan, sí. Me dijeron, un éxito. Está buenísimo. La verdad, muy contento. Queda para el jueves 28. Y para este sábado, en el Malva, a la trasnoche, cero horas. Muy bien. Que es una muy linda noche para ir. Si hubieses tenido billetera, ¿hubieses hecho la misma película? No, no. Es que la verdad que esto lo hicimos con escasos recursos. Entonces, hacerlo con... Por eso, el pensar, digo, cuando uno tiene un escaso recurso, exprime al máximo. Sí, creo que no. Tal vez con billetera decís, hubiera... Lo llamo Darín. No, bueno, pero también el sistema es, lo llevo a Darín. Sí, seguramente. Es un recurso humano. Sí. No es, ah, bueno, no, mirá, después es un dron. Vos hablás de despliegue técnico. La verdad es el recurso humano. Decís, bueno, mirá, en vez de hacerla yo, la hacer Darín. Bueno, pero ahí también implicaría, si hubiésemos tenido plata en su momento, para pagar pasajes, para llevar actores calificados, ¿no? Como no actores como Pablito y yo, que es realmente la primera cosa que hacemos adelante de una cámara. Y tal vez hubiese sido mejor, ¿no? Tener a dos personajes que digan, bueno, está esta historia y además con estos dos actores... Pero en eso hubieras invertido. Creo que sí. En el recurso humano. Sí, creo que sí, sí, en eso. Y no te pataleaban los actores de sumergir el guión en la realidad, ¿no? Porque también los actores a veces no me cambia la línea. Eso fue una experiencia impresionante. Porque, por ejemplo, bueno, este personaje es un conductor de tren que conocimos una hora antes de filmar la escena. O sea, todo va teniendo... Es casi reality por momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que justamente para mí una observación es un documental que tiene una ficción metida en el medio que va transitando. Porque todos los personajes son reales. Estos dos son reales. Todo es real. Federico, muchísimas gracias por venir. Repetimos. En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y en el Malva, que además es un lugar divino para ir a comer algo antes, el sábado a la medianoche.